Esta es una foto que yo tomé midiendo la temperatura en dos sitios que no están ni a 10 metros uno del otro, uno debajo del sol y otro debajo de la sombra de los árboles y la diferencia es 5 grados centígrados. Esto ustedes lo pueden repetir y es muy fácil y lo que significa esto es que si tú puedes reducir la temperatura en las aceras la gente puede caminar mayores distancias entonces las personas van a poder tomar la decisión de si están más cómodas poder tomar esa decisión de que van a caminar el transporte público y no tomar el carro no es como la única opción sino que tú tienes la opción de caminar también para movilizarte.